Inmaculada y bendita entre todas mujeres Tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe Enséñame a creer como tú El día de hoy que nosotros celebramos este tercer domingo del tiempo ordinario Pareciera que las lecturas y el Santo Evangelio nos invitan a algo muy concreto Y es así porque Conás habla en nombre de Dios a su pueblo de Libre Y le pide que se arrepienta y le pide que cambie la conducta que el pueblo está perdido Y es así que el pueblo entiende El pueblo comprende las palabras de Conás que Dios ha querido poner en él Y ellos se visten de estallar Hacen pendencia Hacen al niño En ese sentido de tratar Agradar a Dios Por aquellas faltas que habían cometido Y Dios no mira con la cara Y Dios se arrepiente a lo mejor De aquellas cosas que otra es la comunidad Y como muchas veces en nuestra vida Nosotros podemos tener la oportunidad De realmente a repetirnos De realmente cambiar aquellas actitudes A lo mejor de soberbia, de egoísmo De falta de calidad De desamor Que podamos tener para nosotros mismos Pero también para los demás Y es Dios quien nos invita A cada uno de nosotros A que nos sigamos A que cantemos Así como lo hemos escuchado En el Evangelio de Matos Como Jesús en estas primeras palabras Invita Aquellas palabras con nosotros Ya bien conocidas Que sabemos que el día que pecamos El viernes de ceniza Nos las dice Que nos arrepentamos Y que creamos En el Evangelio Es decir Que llevemos un verdadero proceso Un verdadero camino Sobre aquellas cosas que yo sé Que tengo que mejorar Con aquellas cosas que yo sé Que tengo que cambiar Porque la llamada de Dios Esta simple La llamada de conversión La llamada a orar Conforme a la verdad Está todos los días Y es quien nos está llamando Y en el Evangelio de hoy Nos pone a cuatro De sus primeros discípulos Elige a Simón A su hermano Andrés A Santiago y a Juan Y como esa llamada Nos la hace también a nosotros ¿Para qué? Para que dejemos Que cambiemos nuestra vida Para que dejemos Aquellas cosas Que no me hacen ser Un verdadero hijo de Dios Para que yo me den Por dominar realmente De decir Quiero cambiar Quiero dejarlo todo Por seguirte a ti Señor Quiero dejarlo todo Quiero cambiar Aquello que yo hacía Aquello que yo estaba haciendo Que sabía que no eran A los ojos Porque el mismo Pablo Lo dice a la comunidad de Corinto Y lo dice de manera Si ustedes Los que están casados Que yo a los que no los tuviera Quienes compran Como si no compraran Es decir Con esta palabra Nos dice Viva una vida Pongan su vida En las manos de Dios No las pongan En las cosas de este mundo Y cuanta gente Vive o vivimos Con las cosas de este mundo Sometidas a las cosas De este mundo ¿Por qué? Porque a lo mejor La misma etiología De nuestra sociedad Es consumista Y muchas veces Nos dejamos llevar Por las apariencias Que si tienes esto Vale Que si no tienes esto No te juntes con nosotros ¿Y cuántas veces Llevamos esto Al largo Y lo vivimos En nuestra propia familia En nuestro propio hogar Y que a veces Andamos haciendo Un lado a un hermano A un familiar A un amigo Es que no piensa Como nosotros ¿Verdad? Él si se está acercando Dios y yo no Yo vivo En mi consumismo Yo vivo En mi felicidad Pasajera Como lo dice Pablo Que no nos aferremos A las cosas de este mundo Hay que aferrarnos Y hay que trabajar Por las cosas Por las cosas que nos van a llevar A la vida eterna Por aquellas cosas Que deben de tener Ese sentido En nuestra propia insistencia Que a veces Dejamos de lado Asistir a la eucalistía Y hacer oración El pedir los unos Por los otros El practicar la caridad El vivir el amor En la familia Y a veces Tenemos los medios Tenemos las herramientas Que nosotros podemos Poner en práctica Y como esta llamada Que Cristo les hace A ellos padres Para cambiarlo todo Y ellos No le piensan Y ellos no dudan Ellos dejan todo Cambian su vida Para siempre Cambian su visión Y esa visión La tienen ustedes También papás Con sus hijos Para que también Ayunen a sus hijos A que no se aferren A las cosas de este mundo Inviten a sus hijos A vivir A ser felices ¿Cuántas veces Veamos a jovencitos Que ya no le hayan Sentido su vida Porque su papá O su mamá No les confrota O cual es Y algo que los hijos Se han juntado Es que no me lo quisiste Comprar Es que eres mi hermano Conmigo ¿Verdad? No se viene De verdad La defensa Con los ojos ¿Y cuántos Fuecitos Viven así? ¿Y cuántos Fuecitos Viven más A pendiente De lo que les dicen En las redes sociales De lo que le puedan decir Su propia familia? Así que hay que pedirle Mucho a nuestro Señor Que no caiga A los en las redes De este mundo Que nos visten De este mundo Que nos creen Que nos perdamos A nosotros mismos La tarea de cada uno De nosotros Es sencilla Es que sabemos ¿Qué es eso? Que le agradezcamos A Dios Por lo que tenemos Bendito sea Dios En las palabras Áfiles que vienen En la escritura Le corticen El Señor Me lo dio El Señor Me lo quitó Bendito sea Dios ¿Por qué? Porque si Ha parecido bien Pero cuántas veces Nos atrapamos A las cosas Y cuántas otras tantas Nos atrapamos A las personas ¿Y cómo? Tenemos nuestra vida Hay que ponernos En las manos De Dios Hay que dejar Que la gracia Esté con nosotros Para que de verdad Vamos felices Para que aprendamos A dar a los demás Sin buscar un interés Sin buscar un beneficio Porque la recompensa Está en el centro De los cielos Esa es la recompensa Que tengo que buscar Ese es el lugar Que tengo que ir trabajando Que ir esforzándome Todos los días No llega de allá Y hay que hacerlo Este es el camino Que nos pide nuestro Señor Que hagamos Un verdadero proceso De alma Que lo podemos llamar De conversión De arrepentimiento Ya cada uno De nosotros Sabemos Con que tenemos Que trabajar Sabemos Que herramientas Tenemos Sabemos Que herramientas No tenemos Y que podemos Ponerle más esfuerzo Más apelo Así que pidamos De verdad Mucho amor De nuestro Señor Que nos cerramos Y nos cerramos Y nos cerramos Y eliminar Siempre por su palabra Dejemos que la palabra De Dios Haga bien de nosotros Y que creamos En su palabra Porque su palabra Nos ha dicho Que no vamos A estar solos Que siempre Va a estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Nos está acompañando Se ha cambiado Con nosotros Hay que dejar Lo que hay En el camino También con nosotros No le cerremos La puerta De nuestra vida No le cerremos La puerta De nuestra familia De nuestros hogares Hablamos De la puerta De Cristo Teníamos Guerreiro A nuestras familias Y pidamos De verdad Por aquellas familias Que tienen necesidades Que están Apareciendo Al lugar Esa es la realidad Que también Nos piden Orar por nosotros Orar por nuestros Hermanos Necesitados Y yo le digo Especialmente Digamos Por esas familias De nuestra ciudad Por quienes Nos sentimos Orgullosos De ser Farsas Verdes ¿Verdad? No solo Porque le vayamos A León Sino porque Somos aquí Porque vivimos aquí Porque nos preocupa Nuestra ciudad Nos preocupa Lo que está viviendo Nuestra gente Hay que hacer A la cien Proverbios Hay que poder Sentarlo Y ponerse En las manos De Dios Que pidamos Que nos animar ¿Para qué? Para que no nos caigamos Y aunque nos caigamos Nos vamos a levantar Porque Él está Con nosotros Así que Dejemos Que su amor Siga siendo En con nuestras Mines Para que juntos Cada uno De nosotros Que estamos En esta Eucaristía Podamos alcanzar La diferencia Eterna Así sea Así sea